Bien, siguiendo con el insistencialismo, decíamos que los pensadores diferían en sus conceptos y sus direcciones, pero se rescataban puntos comunes, entre los cuales era el ser en el mundo, la angustia y la nada, y el marxismo, que eran puntos comunes, la noción de la existencia, perdón, el concepto de la trascendencia, el ser en el mundo, y la angustia y la nada. Que eran esos puntos importantes con los que los existencialistas pregonaban, eran puntos bastante importantes. Por ejemplo, cuando se hablaba de la noción de la existencia, ellos decían que la existencia humana es el verdadero tema de la filosofía, que la existencia es el núcleo básico del ser humano, y en contradicción del axioma clásico de que la esencia posee la existencia, Jean Paul Sastre, un montón de filósofo, decía, la existencia precede a la esencia, que el hombre no se hace a sí mismo, como tal, debe primer existir para poder hacer, para poder ser. Este es un tema, una expresión bastante profunda, porque mira, si el hombre se hace a sí mismo como tal, la existencia, decía, es una relación constante consigo misma y con el mundo, tiene una relación que se caracteriza con su trascendencia. La existencia no puede considerarse como una cosa estable ni diferente, sino un continuo salirse de sí mismo, o sea, qué cosa, trascender, esto era esta trascendencia, que la existencia es una relación constante consigo mismo y con el mundo, o sea, una relación que se caracteriza por su trascendencia, que es bastante fundamental, ¿no? Casper decía, el hombre es aquello que aspira más allá de sí mismo, o sea, el hombre no solamente es contenta con ser, sino que busca trascender, o sea, hacerse notar, ver que él puede ser también un transformador constante del conocimiento, ¿no? Y dentro de esa trascendencia, trataron de explicar el ser en el mundo, la multigranada y lo que era el marxismo. Y dentro de esas acciones, dentro de esas acciones, por ejemplo, cuando hablan del ser en el mundo, decían que el hombre no existe, que el hombre no existe solo, ni en relación exclusiva con su corporalidad, el hombre es un ser en el mundo, ¿no? Esto quiere decir, como lo compró una Heidegger, que el hombre, como decían, es el que al dirigirse al mundo que lo rodea, iba dando la categoría del ser, ¿no? Todo lo que existe, está, pero no es. Cuando Heidegger hace la distinción de lo que está y lo que es, ¿no? Es decir, que este al hacerlo participa en su mundo, o sea, lo hace ser. Es por eso que se necesita del hombre para, porque cree en el mundo, para que al mismo tiempo es creado por él, sea rodeado, confinado y está en constante tensión con él. Eso era lo que los filósofos hablaban sobre el ser en el mundo, ¿no? La vida para los existencialistas no tiene sentido, ¿no? Nos soñamos en un mundo al que no hemos podido venir, frente al que debemos luchar constantemente sin esperanza, sabiendo al mismo tiempo, ¿no? Que la muerte anulará nuestros esfuerzos. Todo lo que podemos hacer es vivir cada instante, comprometiéndonos total e incondicionalmente en él, ¿no? Esa era la explicación que daban los existencialistas, ¿no? De el ser en el mundo, ¿no? Algo, pues, bastante, bastante importante. Y también hablaban, por ejemplo, de la angustia y la nada, ¿no? La angustia y la nada era algo así como si nos hemos dejado caer en la masa, ¿no? Seguir el ser, sumergimos en la inautenticidad, ¿no? Y hay algo que nos atude. Nos obliga a existir, ¿no? Nos recuerda a nuestra categoría de seres únicos y libres, ¿no? La angustia, decían los... Perdón, de esta teoría, ¿no? Estamos hablando de los existencialistas, ¿no? Los existencialistas. Decían que la angustia es un sentimiento, una experiencia valiosa, ¿no? Ya que, al parecer, nos hace conscientes de nuestra existencia, ¿no? Y que nos obliga a vivirla como tal. Entonces, aquí se debe distinguir entre el miedo y la angustia, ¿no? Porque el miedo se presenta como un objeto definido, ¿no? Se refiere a algo. Tengo miedo de enfermarme, por ejemplo, ¿no? O tengo miedo de quedarme pobre, o sea, de irme a la ruina, ¿no? De ya no tener lo que yo poseo, ¿no? Y la angustia, por el contrario, no tiene razón. Es, pues, miedo a nada. La angustia se produce cuando la nada irrumpe y conmueve nuestro ser, ¿no? La angustia, como decía... Que hay que llegar, ¿no? Ese es el modo fundamental de encontrarse, se coloca ante la nada. Y la nada es lo que caracteriza la existencia humana como la del ser, ¿no? La nada es lo que termina la existencia del hombre como diferente de las cosas. Es lo que permite su continua creación y su continua destrucción también, ¿no? Y, por lo tanto, tiene una importancia fundamental, lo cual fue negada como posibilidad por los filósofos anteriores no existencialistas. Entonces, esto era lo que los existencialistas aportaron en la angustia y la nada. Pero también hablaron sobre el marxismo, ¿no? El marxismo. ¿Y qué decían del marxismo? El marxismo fue fundado por Carlos Marx, ¿no? Esta filosofía tiene una finalidad de la construcción de la sociedad socialista, ¿no? Y se tiene a Fréris Engels, ¿no? Al soviético Lenin, Vladimir Ulrich Ulianov, ¿no? Al italiano Antonio Granzi, ¿no? Al político Mao Zedong, al filósofo alemán Ernst Bloch, perdón, al francés Henry Lefebvre, como los representantes de esta filosofía, que según cada uno de los nombrados, le dio una orientación original, ¿no? Sin que pierda su sentido esencial. Carlos Marx decía, pues, que en la dialítica de él sobre su construcción de la misma sea más creadora. La concepción antropológica de Marx involucra el criterio del relativismo. O sea que él consideraba que la vida es un hecho accidental, pero real, ¿no? Según Marx, el hombre es un ser social que de un primer estatío de animalidad se socializa mediante el trabajo, ¿no? Y eso era algo bastante fundamental, ¿no? Fundamental, ¿por qué? Porque el modo de producir, ¿no? O sea, el modo de la producción empieza la historia del hombre. Y podríamos decir también que así el desarrollo de ese modo de producir genera contradicciones sociales entre las personas. y solo con la recuperación de esas contradicciones en la sociedad comunista el hombre recuperaría su identidad histórica. ¿No? Y ello ha permitido que a través de las diferentes etapas de la humanidad se fundamenten en el modo de producir. El modo de la producción podríamos decir nosotros comunista primitiva ¿no? El asiático el esclavista el feudal y el capitalista. Marx, pues, hizo un manifiesto comunista y en la ideología comunista sobre modo de producción y podríamos decir que fue un proceso pues revolucionario ¿no? Y y en la corriente marxista se basaron algunas algunos partidos políticos o corrientes políticas ¿no? Y en la que se plasmó la socialdemocracia y ahí está acá pues este Engel Deisteyn Klausky ¿no? Y que luego de la primera guerra mundial esta pues salió más a flote y que se une la corriente marxista con el leninismo ¿no? Y que produce pues el triunfo de la revolución rusa en 1917 ¿no? Y eso fue un punto bastante esencial ¿no? Bien vamos a hacer nuevamente una pequeña pausa y venimos con la parte final sobre la filosofía contemporánea